¿Qué riesgos existen en Internet? ¿Cómo puedo ser un ciudadano digital responsable? ¿Cómo puedo enseñar a las niñas, niños y adolescentes a protegerse? Yo soy Noela Figueroa y hoy vamos a transformar juntos el futuro de la educación. Internet es una herramienta maravillosa de aprendizaje y conectividad. Sin embargo, no está libre de riesgos a los cuales los niños, niñas y adolescentes están especialmente expuestos. Es importante que sean conscientes de los peligros que entraña la red para que puedan esquivarnos. Por eso, hoy queremos darte estas recomendaciones que nos brinda la ciudadanía digital para ellos. Háblales sobre la huella digital que dejamos en Internet. Lo que compartimos en la web puede estar ahí para siempre. Intenta que no se comparen con los demás. Muchas veces lo que vemos en redes sociales es solo una pequeña parte de lo que realmente es. Habla con ellos sobre los problemas de compartir demasiado. Cuidado su información personal y la de los demás. Explícales cómo es un buen comportamiento en Internet o en plataformas en donde interactúa con más personas. Habla sobre la cosa en línea y sobre la importancia de los mensajes positivos en la web. Enseñale a identificar noticias o publicaciones falsas o maliciosas para evitar que las compartan o caigan en ellas. Recuerda que la tecnología es musterial si somos conscientes de su uso. Nos vemos en el próximo video para seguir transformando juntos el futuro de la educación.